Comprá tus monedas con papa y armate al equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Squad Battle Donde como cada vez que haga este tipo de videos Voy a tener que defender mis recompensas Enfrentando en máxima al equipo que haya básicamente Porque en este canal nos manejamos con un tono elevado de morbo Y así va a ser a lo largo del video Amigos recuerden que si quieren comprar monedas en la descripción hay un tutorial Recuerden hacerlo de esa forma y no de ninguna otra para correr riesgo Antes de comenzar les quiero mostrar que estoy en la cuenta del turco Los datos del turco lo tienen en la descripción Y miren el Squad Battle que ha clavado En play, turco, sos muy crack Y estoy absolutamente en deuda con vos porque todavía del team papa Fuiste el que menos recompensas y beneficios tuvo 65.000 monedas, 2 megapacks y un pack especial Yungun sobre de 100.000 Vamos a ver que nos toca A ver primer pack Icono es el gran objetivo para que el turco se llene de guita A ver Hijo de puto, un megapack sin paneles Hay panel, no es blanco A ver, a ver, a ver Hay turco Turco vamos a tener que llamar al brujo que fue con la selección a Ecuador Porque tu cuenta está empichada hermano Icono, mierda total A ver, quiero ver luz blanca O en su defecto naranja Un defensor Metió un top Y Sport metió un top Vamos a jugar el partido contra Castro con mi cuenta Vamos a jugar en máxima Y si pierdo, descarto todo Vamos con mis recompensas Hay un elito, dos megasobres Y 25.200 monedas Todo muy lindo Pero como ven me la voy a jugar frente a la plantilla de Castro Terrible plantilla Y este es el equipo con el que voy a jugar Prendamos velas Porque tengo tanta sal Que me va a tocar un bombazo Terrible plantilla Debo decir que últimamente siento que la máquina juega mucho mejor que hace unas semanas atrás Espero zafar Vamos, eh Concentrado team Mucha tenencia de pelota fundamental los primeros 30 minutos, eh 12 minutos Hay que seguir teniendo la pelota Los primeros 30 son claves, eh Estamos jugando un buen partido, eh Por ahora sin daño ¡Ay, el corte de Bailey! Mirá vos Begory, Begory San Begory Roja, juez Es roja Claro, porque es amigo de Castro Y haces así ¡Sacale tarjeta, hermano! ¡Ay, ay, 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 ay! Primer tiempo A ver Muy bien Evitando peligro en máxima Vamos a ver qué onda el segundo tiempo Se puede Pero Bego Tenés que salir antes, Bego ¡Ay, cómo había entrado ahí! Pero era para adelante Era para afuera No para adentro Rompa el arco La puta madre Tienen un toqueteo letal adentro del área Especialmente con niño ¡Ay, Dios! ¡No te la puedo creer! ¡Decime que fue Corner! Fue Corner Dale que se puede Dale que se puede ¡Otra más! ¡Pero otra más! Falta fuerza Falta fuerza Falta fuerza Dale que es momento Una buena contra Ahí estamos, eh Se fue Coreano No podés fallar ¡Ay, me quedó atrás! ¿Por qué me quedo atrás? La puta madre De una contra Las mías no van a rebotar nunca Minuto 90 150.000 rebotes Y me la manda a guardar Y ahora, damas y caballeros Viene el morbito Que tanto querían En el último partido Me decían ¡No jugaste, Máxima! ¡No jugaste, Máxima! ¡A ver! No hay panel Me piache, me piache Me piache Pero tranquilo Poca felicidad Porque falta uno Se va, eh Falta uno Corluca Por ahora Está siendo satisfactorio Todo así entero Como está Entero Descarto absolutamente Todo Último Sobre Por favor Zafemos Así enterito Todo como está Descarto 7500 Moneditas Para el club A ver, a ver, a ver No me voy a quedar Kenchi Me voy a FIFA Jackpot Quiero unos Scream Pito Larguezcos A ver acá Bien con Peter Bien con Betner Bueno Buen pack Dentro de todo Buen pack Pero necesito Encontrar uno De esos Que te raje La tierra Hermano Pero que Arraje la tierra Bien ahí Bien ahí Uno de 30 Necesito Uno de 30 No bien Bien ahí Bien con Boa Me está faltando Uno más de 30 Tanto en un Halloween Como en un If Necesito encontrar Uno potente Bien con Danielito Bien con Danielito Nos vamos aproximando A lo que puede ser bueno Pero necesito Que sea Explosivo Un Karim Un Karim No 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 Bien Arrancamos bien Tercero bien Cuarto bien Muy bien Bien Muy excelente pack Este con Delefeu Zafamos Profital Carajo Bien con este pack Vamos a meter uno más A ver A ver A ver A ver Dale Bien con Saco Bombazo Bombazo ahí Bien con ese Depay Otro gran pack Acá Seguimos cosechando moneditas Dale Bien con Barta Bien con Sturridge A ver Un bombazo más Ay 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 Bien Bien Bombazo Bombazo Señoras Y señores Me acabo De sacar El nepe En FIFA Jackpot Y con esto me voy a despedir Me voy a guardar esas moneditas Para otro día O después le cargaré crédito Recuerden que todos los datos De FIFA Jackpot Lo tienen en la descripción Para probar suerte Me voy contento por esto Lamento decir Que me senté en el pinucho Ha